Amigos de YouTube, ya somos 400 suscriptores, así que le damos gracias a ustedes, los suscriptores de Chile y el mundo entero, otros que ya son nuevos y otros que todavía permanecen en nuestro canal durante 5 años que estoy utilizando en esta cuenta de YouTube. Por eso le agradecemos mucho al compartir nuestros videos y a darle likes principalmente. Gracias de corazón porque se lo agradecemos muchísimo. Nosotros seguiremos haciendo nuestra producción audiovisual para ustedes. Y ahora, para festejar estos 400 suscriptores de mi canal en YouTube, vamos a compartir con ustedes el Festival de Fuegos Artificiales hecho por el programa FWCIM. Este espectáculo pirotécnico lo hice yo mismo. Así que amigos y amigas, disfruten de estos fuegos artificiales y gracias por los 400 suscriptores. Gracias de corazón. Gracias. 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 Gracias.